Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y en este vídeo les voy a explicar lo que es Second Conditional o Segundo Condicional en inglés. Y el método para explicárselo va a ser igual que como lo hice con First Conditional. Partimos de una cláusula o una oración condicional y vamos a llegar a una Main Clause o cláusula principal, aunque también se le llama Efecto, porque recuerda que estas son oraciones de Causa y Efecto o de Condición y Consecuencia o Efecto, simplemente. Tenemos dos ejemplos aquí. Estos ejemplos nos van a ayudar bastante para después desarrollar los cinco ejercicios que tenemos aquí, donde vamos a usar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula y vamos a identificar primeramente los elementos. Si fuera millonario, viajaría alrededor del mundo. Bien, tenemos lo que es la cláusula condicional. If, aquí lo tenemos. Lo vamos a subrayar. Bueno, circular. Después tenemos el pronoun. El pronoun aquí está. Donde dice Simple Past, recuerda que tenemos un pronoun, después tenemos un verbo en pasado y luego un objeto directo, un complemento. Tenemos aquí el pronoun, pronombre. Luego were, que es el verbo en pasado. Aquí lo tenemos. Y luego tenemos el complemento que es a Millionaire. If I were a Millionaire. Si yo fuera un millonario. Esto se traduce como si yo fuera porque tenemos el if condicional, que significa si. Si no lo tuviésemos, aquí diría yo era o yo fui un millonario. Pero cuando ponemos el if condicional, cuando lo estamos usando, estamos hablando de manera hipotética. De manera hipotética significa que no es real, que es una suposición. Y if I were a Millionaire, coma. Y ahora viene lo que es la consecuencia o the main clause, la cláusula principal. Y tenemos un sujeto. Aquí lo tenemos. Subject. Luego tenemos, puede ser would, puede ser could o puede ser might. Puede ser cualquiera de estos tres modales, verbos modales. En el ejemplo que aquí tenemos, estoy optando por would. En el ejemplo de abajo, estoy optando por could. Would le va a dar la terminación ia al verbo. Y va a hacer que la conjugación o que la traducción sea hipotética. Por ejemplo, I travel es yo viajo. Pero si digo, I would travel, es yo viajaría. Le va a dar esa terminación ia al verbo. Ia, o sea, de suposición. I would travel around the world. Viajaría alrededor del mundo. Bien, travel es el verbo principal. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Recuerda que aquí puede ser would, puede ser could o puede ser might. Si optara por could, es yo podría viajar. Porque could es el pasado del verbo can. Pero también el verbo can es modal. Significa poder. Entonces, could podría. I could travel. Yo podría viajar. Alrededor del mundo. Y si optara por might. Might es probabilidad. Pero una probabilidad es algo no muy factible de que ocurra. Entonces, si yo dijese, I might travel, yo viajaría. Pero no en un viajaría así como de would, de simplemente viajaría hipotéticamente, sino como podría viajar. También es hipotético. Pero es con una probabilidad más baja. ¿Sí? O sea, no es tan factible. Bien. Entonces, vamos a la siguiente oración. If my teacher had more time. Si mi profesor tuviera más tiempo, he could help me with my homework. Él podría ayudarme con mi tarea. Bien. Vamos a identificar los elementos. Tenemos el if condicional. My teacher es el subject o pronoun. Aquí lo tenemos. Had es el verbo, pero en pasado. Recuerda que este verbo debe estar en pasado. Ver past. O simplemente tienes que recurrir a las reglas del pasado simple. Recuerda que en pasado simple tienes sus propias reglas. Cuando estás haciendo oraciones negativas, tienes que usar el verbo en presente. Porque estás usando did o didn't. ¿Sí? Didn't más verbo presente. Pero aquí la oración es afirmativa. Simplemente usas verbo en pasado. Si tienes dudas, te recomiendo que vayas al video que dice pasado simple en inglés. Te las va a resolver. Te va a quitar todas las dudas. Te lo garantizo. If my teacher had verbo more time. Este es el complemento de la oración. Y pasamos a la cláusula principal. He could help me. Él podría ayudarme. Donde he es el subject o pronoun. Could. El modal. Help. El verbo. ¿Sí? Verbo principal. Y todo esto es el objeto directo de la oración o complemento. Y ya. Prácticamente esto es. Estas son las reglas o es el procedimiento que se lleva a cabo para realizar estas oraciones hipotéticas de tipo second conditional. En el video anterior de first conditional te decía que tú las podrías usar invertidas. Por ejemplo. If I were a millionaire I would travel around the world. Que en lugar de decir esto tú dijeras I would travel around the world. Todo eso te lo traes hacia acá. Y esto se traduce como yo viajaría alrededor del mundo coma y después todo esto te lo llevas hacia allá después de la coma. Y eso se va a interpretar como yo viajaría alrededor del mundo si fuera millonario. Bien. En realidad en el video anterior también te decía que así podemos hablar. Podemos meter primero el efecto y luego la causa. O primero la consecuencia y luego la causa. Las acciones en realidad tú las puedes invertir. Simplemente debes de respetar esto. Respeta todos estos elementos y respeta todos estos elementos. Y los puedes usar bien sea esta de este lado o esta de este lado. O sea todos estos elementos te los traes para acá y todos estos elementos te los llevas hacia la segunda parte. Y no hay ningún problema. Vamos a pasar a los ejercicios donde ya los tengo algunos invertidos. Si te fijas el número uno comienza con if. Quiere decir que comienza de acuerdo a esta pues a este modelo ¿no? De comenzar con the if clause. En la oración número dos no tenemos if. El if lo tenemos de este lado. Quiere decir que ya tenemos aquí una inversión. Las he puesto a propósito invertidas para que tú veas que en realidad no afecta en nada. Simplemente que tenemos que respetar cada uno de los elementos que están en la fórmula. Bien. Vamos a pasar a la conjugación. Tenemos if I have. O sea si yo tengo. Pero recuerda que el verbo debe estar en pasado. Pasado simple. Entonces el pasado de have es had. Vamos a colocarlo aquí. If I had. Si yo tuviera more time. Más tiempo. If I had more time. I make more videos. Hacer más videos. Bien. Aquí vamos a optar por would, could o might. Yo haría más videos. Pero vamos a poner could. Porque could es como de posibilidad. De poder. O sea si yo tuviera más tiempo podría hacer más videos. Entonces aquí vamos a colocar could. I could make more videos. Muy bien. Pasamos al dos. Pues I have more subscribers. Yo. Ahora vamos con todo este bloque que está representando todo este bloque de aquí. Que es la consecuencia o el efecto. O sea el efecto es yo tendría más suscriptores. Pero debe haber una causa. La causa aquí está. Y if I si yo upload, subir. Si yo subiera más videos. More videos. More videos. Más videos. Bien. Vamos a optar. Aquí podría ser por would, could o might. Vamos a decir would. I would. Have. Yo tendría. Porque have es el verbo tener. Y would le va a dar la terminación ia. I would have more subscribers. Yo tendría más suscriptores. If I. Si yo. Toda esta cláusula recuerda que es esta y la estamos conjugando en pasado simple. Por lo tanto el verbo debe estar en pasado. If I uploaded. El verbo en pasado de upload es uploaded. Ok. Upload, uploaded. If I uploaded more videos. Si. Yo tendría más suscriptores si subiera más videos. Hipotéticamente. Number three. If he. Study. More. Si él estudiara más. Vemos que es. Corresponde este enunciado a este modelo. Pasado simple con el if. The if clause. Aquí la tenemos. If he studied. Vamos a colocar study en pasado. Es un verbo regular. Es un verbo regular. Por lo tanto la fórmula para verbos regulares que terminan en y y y que los vas a cambiar a pasado es quitar la y y cambiarla por una y latina. O sea, sustituirla por la y latina y agregar ed. Y agregar ed. If I, perdón. If he studied. Si él estudiara más. If he studied more. He get better grades. Él conseguir. Él conseguiría mejores notas. ¿Sí? Entonces, todo este bloque corresponde a esta cláusula. Vamos a optar por would, por could o por might. Might es así como que muy poco certero. Pero vamos a usarlo. ¿Sí? Porque no nos consta de que solamente por el hecho de estudiar más va a conseguir mejores notas. Pero vamos a usarlo might. He might get better grades. Recuerda que better es el comparativo de good. Nosotros decimos el adjetivo good, que significa bueno, good. Pero better significa mejor. Por lo tanto aquí no es conseguiría buenas notas, sino mejores notas. He might get better grades. Vamos al número cuatro. He, si te fijas, no hay condición. El if está de este lado. Por lo tanto, esta es la consecuencia. He go on vacation. O sea, él iría de vacaciones si él, if he, save. Save lo vamos a colocar en pasado. Ahorrar más dinero. Algún dinero. No más dinero, sino algún dinero. Entonces vamos aquí a optar por... He could go, he would go, he might go. Vamos a optar por would, simplemente. He would go on vacation. El iría de vacaciones if he saved. Fíjate, saved en pasado. Es un verbo regular save que significa ahorrar o significa guardar. Entonces aquí vamos a colocarlo en pasado. Saved. If he saved some money. Y ya por último vamos al ejercicio número cinco, donde tengo una sorpresa. Porque resulta que la cinco la vamos a hacer negativa. Todas son afirmativas, pero la cinco la vamos a hacer negativa. Esto es muy sencillo. Fíjate bien. Recuerda cómo se hacen las oraciones negativas en pasado simple. O sea, esto es pasado simple. Simple pass. Ya sabes las fórmulas, ya sabes las reglas, ya sabes todo eso. Muy bien. Ahora, si la hiciéramos afirmativa, sería if she had. Si, si él tuviera, o sea, have en pasado simplemente, pero no quiero llegar allí, porque no es afirmativa, es negativa. Esta oración hipotética va a decir, si ella no tuviera ese trabajo, si, ella miraría, con uno de estos tres, miraría la televisión los fines de semana. Entonces, si no tuviera eso, pasaría otra cosa, pasaría aquello. Es hipotético todo. If she, ¿cómo decimos no tuviera? Vamos a usar didn't. Didn't. Ok. Didn't es did not. ¿Sí? Cuando usamos did not, el verbo va en tiempo presente. Aunque en realidad se dice que va en su forma base. ¿Sí? En su forma base es have. Así como aquí. If she didn't have that job. Si ella no tuviera ese trabajo. She, ahora sí vamos a optar por would, could, or might. She would watch. Ella miraría, o she could watch. Ella podría mirar, o she might watch. También se traduce como ella podría mirar la televisión los fines de semana. Vamos a optar por could. ¿Sí? Me gusta could porque le da ese toque como de, como de posibilidad de poder hacer cosas. ¿Sí? Porque ella tendrá tiempo libre. Ok. Y esto nos queda. Si ella no tuviera ese trabajo, ella podría mirar la televisión los fines de semana. Bien. Bien. Amigos, es otro video bastante sencillo. Espero que hayan entendido. Que sepan jugar con esta sola explicación. Que sepan mover los elementos, ya sea de este lado o mandarla para aquel lado. En realidad no afecta. El orden, los factores no altera el producto. Bien. Ya está. Esto es todo. Si les gustó este video, por favor, les encarguen un gran like. Que se suscriban. Si no se han suscrito, compartan este video para que les llegue a más personas que los necesite. Sobre todo a sus compañeros de la escuela. Ok. Yo soy profesor de bachillerato desde hace 11 años. Y, pues, yo sé los temas que se llevan en la escuela. Bien. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.